La Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad en Tabasco, Magra Elena Jacobo Priego, precisó que la central de abasto de Villahermosa no será sustituida por la nueva de parte de la iniciativa privada. Comentó que la presente administración invertirá recursos para su remodelación y mantenimiento en algunas áreas, garantizando su funcionamiento. Ya tenemos un proyectito de algunas adecuaciones y arreglos que podemos hacer para que esto empiece a funcionar de mejor manera. Contamos con el apoyo del gobernador y ya sabemos lo que tenemos que arreglar. No es un apoyo económico, es un apoyo de resolverle todos los temas que requieran, ayudarlos en lo que necesiten, tema administrativo y demás. No tiene nada que ver una cosa con la otra, quieren llevar toda la central para allá y así no es el trato. Ellos como empresarios, que hagan su central, es una empresa privada, arma su central, es una central para que se supone entregue, es un proyecto distinto, son cosas diferentes, se administrará de manera diferente y no es del gobierno. Jacobo Priego no descartó que a largo plazo esta nueva central pueda sustituir a la existente, pero no está contemplado durante este sexenio. Daniel Torres, Cámara Orafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.